¡Basta de cobras abusivos! ¡Basta! ¡Basta de la corrupción! ¡Basta! ¡Basta de cobras abusivos! ¡Basta! Decenas de transportistas, cada uno con su unidad móvil, realizaron un plantón frente a la Municipalidad Provincial de Huancayo, pidiendo al alcalde Dimas Aliaga solución a sus pedidos como no a los cobros por habilitación de conductores y tarjeta única de circulación. Atendiendo la protesta que realizaron representantes de empresas de autos colectivos, taxi empresas, taxis independientes y camionetas rurales, el alcalde de Huancayo escuchó y resolvió la plataforma de pedidos concernientes a los pagos y trámites para la habilitación de conductores y la renovación de tarjeta única de circulación. Bueno, sí, agradecemos de antemano al señor alcalde, ha tenido la predisposición de hacer entender a su gerente de transportes de que el transportista no quiere hacer lo que le da la gana, sino quiere acogerse a las normas, pero no verticalmente, sino con coherencia y de acuerdo a la necesidad de acá del pueblo de Huancayo. Luego de tres horas, se acordó en consenso que la habilitación de conductores de taxis y vehículos de servicio público sea progresiva. En primer lugar, se exoneró el pago de 11 soles por constancia de no adeudo al SAT, el cambio de la presentación de antecedentes penales y judiciales por declaración jurada simples y el pago de 18 soles previo curso de capacitación organizado por la Comuna Huanca y para todas las modalidades, además de separar la habilitación de conductores de los requisitos para la obtención de tarjeta única de circulación de cada vehículo. Ya no a la presentación de lo que son certificados antecedentes penales y judiciales, solamente con una declaración jurada, también con una declaración jurada lo que es la constancia de no adeudo de las papeletas en cuanto a lo que viene del SAT y también los 18 soles de habilitación del conductor va a ser para que solo con un previo curso de capacitación. Entonces, todo esto va a ser progresivo. Sobre las sanciones contra los vehículos informales, Dimas Aliaga ordenó al gerente de Tránsito y Transporte reforzar los operativos y reformular algunas rutas de los autos colectivos en zonas como El Tambo para contrarrestar la competencia desleal de unidades piratas. A esto se suma la conformación del Consejo Consultivo con la participación de dos representantes de cada modalidad.